Música Estamos en la segunda partida del segundo mejor de tres del día de hoy y que tenemos Blue? Pues nada más y nada menos que Gambit Esports que acaba de caer de manera categórica en contra de Alliance Yarracal, el troll warlord para el equipo de Gambit, este es bueno en contra del Morphling O sea donde lo claves al piso Yanni quien lo saque de ahí y también en contra del Storm Líneas y que tantas torres termina cayendo al final del día En este punto Gambit es más fuerte que Alliance Roling Bulber hacia la parte superior, Jomanete y Grimm, cuidado el Terrorize, ahuyenta Mientras el troll bajo los efectos del Crosscraft tiene que retirarse Tentera Warlord, logra invocar el Battle of Thrones, también va a aguantar bastante daño Cuidado con esto, esto no puede seguir peleando Mientras que Daxac mantiene a Rackley, llega con la estampida para sacar a Insane Y termina tomando la cabeza del troll, bajo los efectos de la estampida Caiteamos a la Tebla que recibe el Caughty Over, igual manera el Jomanete y Grimm Todo bien temeado, se le va todo al equipo de Gambit Y es un doble kill para Voxy Esta podría ser la buena para la escuadra de Alliance Nos levantamos, porque aquí puede venir la pelea grande Gambit tratando de soñar y el Roshan va a caer inevitablemente Pero se lanza, mira Casi lo consigue, el Astor de Spirit Sin embargo se pone peligroso, se termina lanzando la Trap Para ver si al menos pueden quemar alguno de los kills Mira como empieza a trabajar Y va a intentarlo Mi Que se va a la derecha de FQ, se lo va a llevar, claro que sí Y son tres los que terminan cayendo El troll cae, se salva por Ninja Con su Age of Immortal Pero la verdad es que esta pelea totalmente beneficiosa Para la escuadra de Alliance Y empiezan a presionar, de verdad Oh my god, y realmente es el equipo superior Obviamente ese Terrorize Básicamente desmantela la pelea luego del Ravage Para el equipo de Gambit Pero no esperaba que tengan tanto daño realmente para encargarse O sea, la Templar tuvo que abandonar lo más rápido posible El troll termina cayendo en cuestión de nada, eh A mi me parece que siempre va a ser un Storm Spirit El que tiene, perdón, el Morty El que tiene el Lady más privilegiado Entonces Siempre con muchísimo respeto creo Ya está, parte inferior Cuidado, Voxy Intentamos con el Bedlam El caótico Frank con esta encima de tres Deshabilitando el Salto del Storm Spirit Electric Morty Rápido, intentamos salir con el Cruze Clown No, es el Terrorize Una víctima Solamente es el Crystal Cuidado, se la mala Deshabilitamos en el ciclón El troll no puede avanzar Cuidado, tiene la beca de disponibilidad Con un salto Termina retirándose Mientras que Crystal se compra Puede seguir peleando aquí el equipo de Gambit Avanza a Daxac Mete presión Wulwinás Cuidado, Invisible Mique se retira Puede buscar reposicionamiento aquí el equipo de Alliance Dodge Respeto Tranquilos Paso para atrás Victoria para Alliance Y a Top Saben dónde está la pelea Vox sí, avanza un poco descuidado Revelamos la intención Cuidado, Crystal silenciando Tiene que intentarse retirar Deshacerse del fantasma El Insuel Proquea la Templar Llega la estampida En cualquier momento Deshabilitamos a Daxac Prendemos la beca de encima de la Templar Sale la estampida Mientras tanto el salto asegura el kill letal No, cuidado Le permite aguantar Oh, sigue vivo el sentado Termina cayendo Con el último ataque de la Templar Mientras salta o Mique que viene con el Rolli Aparecemos Tocantillo Fuera Termina agarrando a tres El Storm Spirit Salta en algo El Ramos que viene poniendo el pleno Amor, miren la boca de nuevo Tiene que terminar cayendo Amor, esto El Troll Lo va a lograr No, el Insuel Lo termina atrapando Duras penas Mientras que el Troll No, el Mujo Intentaba apoyar El Storm Pero le va a costar también la vida Pierde tres El equipo de Alliance Solamente Gambit Dos héroes Y el segundo Roshan De la partida Para el equipo de Gambit Y nuevamente Recuperando las riendas De este segundo encuentro Si lidera Puede encontrarse El Troll Revela Cuidado Se oculta Peter Roshan Worsham No conecta Taiga Revela Posición Bueno, la beca había sido forzada Y esto inmediatamente la retirada Lidenciamos De igual manera Otra beca B que llega Morphine Aguanta el tirón El Insuel es colocado Phantom City Race No tenemos para reflejar Boxing mantiene Rackley Daxar Rolling Bode El tenemos atrapando Inmersión Termina cayendo Sale el Golem Mete presión Storm con el salto Se compra Dark Will Regresa Cuidado El Ramos Lo termina vendiendo Pueblo Mientras tanto Afon Y ya termina tomando La siguiente víctima Warra Lo termina cayendo Mientras sale Directo Cortes Para intentar mantener su lugar A punto de tomar La siguiente víctima Tres menos Para el equipo de Lions Entonces tiene que comprar Porque la pelea se mantiene Mija siendo Tipos corazón Weyfone Adaptivista Se come La cabeza del truck El Terrorize Termina conectando Perfecto ¿Dónde está el polo? El Storm Para el campeón Se siente de leer Ojo Viene Dark Will Lo intenta Lo de colocar Rumble Maze Hay visión Juego asalta Perfecto Lo de Teiga Una vez más Teiga Para asegurar Una victoria Para Lions Cuando todo se veía perdido Eran tres héroes Asediando al pobre Mordley Se volvió a matar El Terrorize Corrompe parte Al medio La pelea Y le permite Dar caza al Storm Spirit Alerte Spirit Y ahí se acabó todo Perfecto Comienza a trabajar En el Roshan Warlock Revela el smoke Cuidado Fengi Llega No se puede morir No, no, no Tienen que salvar No lo pueden colocar Ya está Es un Roshan Tienen que irse O se compra Que no puede Porque no Si puede comprarse Ya el Roshan Va a caer Se tiene que comprar Lo comprarán Que harán Pueden pelear Van a jugar a la defensiva No van a comprar Ahí es el tercer Roshan De la partida Se compró Cuidado Miquel Comienza a avanzar El Troll El Storm Demasiado largo Demasiado largo Aymana Cuidado Genera la seda Mientras tanto Y tira a Blade Con este El R-Spirit en peligro Colocamos el Fowl En Rolly De manera defensiva Todos con las becas Prendidas Mantiene la presión Cuidado El Irwin Mantiene presión Encima del Storm Retirar dos menos Para el equipo De cambio El Golem Que termina conectando Miquel Para limpiar la casa Con este Y con el pleno Termina cayendo El Storm Pero donde esta El R-Spirit Regresa a la tembra Al cien Tuvimos corazón No se la pudo Decair El Storm Con el salto largo Esta puede ser La buena Huston Con la intensiva De multitud Es un nice Boxing De normal control Del calor de la pelea El Waveform Salimos Adónde va a strike El Racky Es bueno El Troll Aguanta el tiro Daño Májico Alguien lo mata Sigue vivo El Ball de Troll Miquel Contra el Troll Miquel Contra el Troll Y Miquel Termina ganando Dos menos Para el equipo De Gambit El Roshan Termina cayendo En manos De Cuespa Y puede seguir peleando Miquel El monstruo El Lion De Skadi Le permite Aguantar Y la Templar Termina cayendo Fag Hunter ¿A dónde vas? ¿Quieres más? Toma más Y el equipo De Alliance A punto de Vigilar Cuatro Si Cuatro héroes De Gambit Hubo Vibas Recordemos Victoria para Alliance Y con esto Y la ventaja Del Roshan A tomar El primer set De Barracas Y ojo Que podrían Vitar al menos Un Vibas Que el del Troll Sería el mejor De los Vibas Pero es que la Templar No lo tiene Entonces mejor Dejar simplemente Las Barracas Porque si no Se compran Pero no hay nada No hay Raba Hasta el Hunter No es nada No pinta Y ahí está La presión Viene de la mano Del Morph Y tomamos De Barracas En la día de medio Centauro Con Centro Reducimos el daño En la duración De la estampida En un 40% Mientras que Coach Ben En la parte inferior Comienza a presionar Tiene la ventaja De Roshan Dark Will Lo colocamos El Bramble Corrompiendo cualquier Intención Del equipo De Gambit De intentar defender Esto La Templar Que llegue En 20 segundos El Morph Tiene el Vibas Si es necesario Miki mantiene Rage Cuidado Segui intentando Abasar Tejante Logra colocar Ancores más Colocamos Y canalizamos De igual manera El Ujival Mantiene presión Coach Ben Miki también Rolling Wonder No conecta Intentamos Con el Terro Deshabilita Cuidado La posición es buena Salimos Justón Double Retail También El Año es grande La BKB que llega El Toro haciendo Trimas Corazón Deshabilitando Buscando el ángulo Encima del Warlock Pero ya no me da Lene nada La primera víctima Es el Air Desprigue El equipo No pierde Ni un Air Tengo la presión Del salto largo Con el Electric Vortex Gaben intenta Dar caza A los seres Del enemigo El Gas Conecta Cuidado Nuevamente Bram Corrompiendo Sal de Centoro Logra colocar El Warstom Poniendo el freno Dark Will Lo termina Proqueando Con el Curse Mientras Quintal El TP Se fue El Troll Casi lo agarra Un golpe Un Ensner Necesitaba ¿Por qué me has abandonado? Dios No lo logra Y el equipo De ahora es limpio Se retira C de Barracas Quince mil De Network Y veamos Quien la termina Tomando primero El Troll Quizás Cuidado con el Eul No Dark Will Molesta Curse Colocamos Rumble Maze Espera Posición Cuidado Tenemos que forzar La BKB La pelea Ya se ha desatado La aguanta Desarmamos Cuidado El Troll Muy bien No le forzamos La BKB Y utilizamos La desarmada Del Heaven La agarramos Inmersión Ojo Mantenemos Con el Salto El Storm Speedy Posición Cuidado Deshabilitamos A dos No podemos Permitir el Ravage De igual manera El Troll Que termina Conectado Pudo tomar La cabeza De la Fonja Se retira La duración De su BKB De hermano Mano Contra el Morfling Logra salir El Ravage Será suficiente El Gas También El Salto Morfling Termina Pero tiene Para comprarse El Nespier Es el siguiente Cuidado Salimos Presión Watchback Con lo poco De mana Que le queda Termina Encargándose Del resto La Templ Planal Muerto Como represalia Y sigue La pelea Cuidado El Golem Intentando Dar a la visión Necesaria Bajo el efecto Del Fight Al Bones El equipo De Gambit Tiene que retirarse Los números No cuadran No favorecen Tres en contra De cuatro Ya no hay Ravage No se siente bien Paso para atrás Al menos Aguanta esta Pelea Ah no Es el Centauro Buena Peor No está muy bien El Centauro La resistencia De 40% De la duración De la estampida Esta es Esta es Siempre Parece que van a buscar Iniciación Y vamos a ver Si Alayas Tiene suficiente daño Miren el daño De mi Que sin embargo No es suficiente Termina regresando Es el Morphling Por el Lotus Orb Hay que retroceder Hay que jugar Con muchísimo cuidado Alayas Sin embargo Termina utilizando el golpe Eso significa que tiene que pelear Miren el salto largo El Storm Spirit Termina atrapando a uno Es el Troll Es el Troll Alguien ayuda al Troll Ahí está El Sol Va a ir para tratar De condicionar Vamos a volar Por el momento Al Troll El El Zepter Termina siendo un problema Ahí está Nos lo llevamos El Ravage Que llega tarde Demasiado tarde Diría yo Que vas a hacer Que van a hacer Los chicos de Alayas Están realmente Contra las cuerdas Wow Morphling sigue golpeando Doble kill Pierde dos También Morphling se compra No Morphling ha muerto Mejor dicho Se tiene que comprar El Greystone Y te pese el Shrine El Troll No está disponible Mantiene presión Le aguanta El equipo de Gammy Cuidado Lola La tiempo Y cuatro menos Para el equipo de Alayas Y el triple kill En manos de Boring Demasiado tiempo Y recursos para matar Al Troll Lo lograron de buena manera Se olvidan de la Templar Y la Templar Responde y Gamber Respira Ganan la Teamfight Ahí viene Ahí viene Ay el Shrine Es primero Esto significa Que está en mejor posición En el escuadre de Gamby Ahí está el Ravash Es bastante bueno Es bastante bueno De hecho Cuidadito Nada más Mira cómo respondemos Dónde está el Cautico Vamos a ver Si podemos responder El Abjival Sin embargo Condicionan un poco La pelea El resto de Gamby De ser en mejor posición Se tiene que comprar El centro Va a perder Este que va a llegar Un poquito tarde El Abjival Sigue bloqueando Tiene que retroceder El backzack Empieza a ser bastante año A ver si lo matan antes Pero no Empieza a golpear Y mira cómo elimina Que tiene que retroceder Ahora más Es un poco tarde El Abjival empieza a golpear Inmersión tiene que aguantar Mira cómo golpea La Temple of Assassin También sacándose de encima El resto de Alliance No pueden Simplemente no pueden A pesar de la buena iniciativa Y vamos a ver Qué tanto puede hacer Esto en el fin Y termina agarrando dos Y la respuesta ¿Dónde está el resto del daño? A ver si podemos Controlar Y mira cómo termina Controlando a Alliance Se termina llevando el Grifstroke Pero nada más el Grifstroke Volando por los aires También la Temple of Assassin También coiba Cuidado Ahí está el Ravash Y mira cómo controla Kimi Continúa con la El salto del Storm Spirit Se termina haciendo Bastante daño A quien agarra Es la Temple of Assassin Es daño Hace falta Es daño Hace falta Tenemos que llevarla Y si no No termina agarrando La Refraction Y ahí está Es la buena Sin embargo Tenemos Bayback En la Temple Podría tratar de defender Si se compra No se compra El Troll War Está en zona segura Así que tranquilidad Pero todavía la pelea No sé Un poquito a favor de Gambit Quizá No sé Alliance tiene que presionar A ver si esto le conviene Y consiga algún Bayback Solo en ese caso La pelea estaría de su lado Muy bien O sea es importante Ya están listos A través del Warlock Encuentra Vox Y presiona Cuidado Double Edge Cuidado Viene Darwilo por el costado De igual manera Avanza Morphe Mete presión Y la víctima es el Lerde Spirit Termina cayendo Dos minutos abajo Daxaga a distancia Corrompemos la formación Del equipo de Gambit Con un Bramble Maze Mientras que Tiger Termina fruzando Lo termina desarmando La Templar Salimos con la estampida Es bueno Mickey aguanta posición De igual manera El Storm Spirit Cuidado con el Ravis De Time Hunter Salta presión La Templar Se queda en Highlock Mal salto Mal salto ¿A dónde vas a tempear? Tienen que frenar De alguna manera No puede pelear Con la Templar En esa posición Al final de cuentas Logra salir del embrollo Mientras tanto Inmersion con un nuevo Rolling Mulder Que a Marce La BKB que llega Recordemos que Inmersion Se acaba de comprar Y Box es el objetivo No tiene como estar Para la estampida Y ha sido tomada Mientras el caótico Con el freno Cuidado La duración de la BKB Morphe Mantiene el Rackle Warford Aparece también El primer Ravis Llega en el equipo De la Templar De la Templar Y ahora se junta tiempo Termina cayendo De la Templar Dos minutos abajo De igual manera El segundo Ravis Que termina conectando Sentado Termina cayendo Dark Willow también Regresamos a la fiesta Cuidado Vamos Maze Dark Willow Maze de presión El Storm Spirit Generando caos Termina cayendo El Storm ¿Dónde tiene para comprarse? Se nos muere solamente Tejando la Templar En la boca del lobo Aguanta 100 segundos abajo Tejando en el reyeste De la Templar Mientras tanto Tres Cuatro Buybacks Salen de Gambit Esto no se acaba Señor Esto no se acaba Hoy no Todos comprometieron Sus buybacks Salvo el Mordlein Y ese Este es el problema Si Gambit se compromete Alliance va a regalar Al Mordlein Solamente para ganar La Teamfight Porque tiene el buyback Si esperando el momento Para lanzarse una vez más Pero mira ya llegó a Fonilla Así que pueden pelear todavía Parece que se van a lanzar Ahí está Termina iniciando Pero por la vez Mique Es que se viene encontrando Se uno a uno Con Dax Excelente con la BKB Y parece que van a ganarla Está haciendo un buen Ravage Ese sí es bueno Encima de Mique Sin embargo termina Soribino por el momento Trata de replegar Simershan Comina una buena cantidad Y termina cayendo Y Fonilla también Mira Fonilla No puede con Mique Se termina desmayando Y ahora le toca también Ahora Kibbi Se lanza con BKB Claro que lo come Y no puede más FNG lo sabe Tu viejita lo sabe GG el sentado A la shit Lo sabía O sea Por eso Gambit No peleaba Por eso Gambit Aguantaba Aguantaba Esta la perdemos Es GG Aguantaba Aguantaba la perdía Esa toda No es que también perdían Con solamente el buyback Del Morphine No iban a lograr hacer No iban a defenderse Solo con el Morphine No O sea Gambit ganaba Eso ganaba la partida Nadie más que el Morphine Tenía buyback Esto dependiendo también Del resultado De la teamfight Y es que esta partida Es lo que es Es una partida Que te abre El TI Ya está Felicidades El equipo De Arlan Clasificados Creo que en el puesto 10 A The International 2019 Y no solamente eso Porque el extra Es seguir avanzando En la Major De Epicenter Tremenda partida Tremendo final The International Gambit Estuvo en su camino Havimos el showdown Que estamos buscando Y mi Dios Este equipo Realmente Pulsó Se juntaron Para tomar la victoria Este es el juego Que merecemos Y ellos Llevar Constantly Llevar Porque Realizan Que quien Debe De ese Agis O 9 Personas Usan Buyback Y Tenemos Dicen Credito Y Aplausos A Allianz Porque Debe 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 Allianz They Have Worked Their Arses Off This Entire DPC It Is Exactly What They Deserve To Get This Victory Here And To Get The International Position Ever Since Birmingham Really This Team Has Just Started To Impress This Team Deserved It For Sure They Sticked Together For More Than A Year And They Got It They Don't Have To Go Through The European Qualifiers Which Means One Of The Easier Way I Wouldn't Put It Like That No Qualifier Is Easy Especially With Those Only Back 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 Back